El último domingo culminó en el torneo Alejandro Olmedo del Club Internacional el Torneo Nacional de Tenis G2 que comprende las categorías sub-14 y sub-18. Asimismo, los organizadores mostraron su satisfacción por lo realizado en estos días de competencia. Sí, realmente felices porque el club internacional ha logrado tanto el campeonato nacional de 18 y 14 años, en damas y varones. Y en la categoría de 14 años, la final ha sido entre los chiquitos de Lima y también semifinales arequipeños. Asimismo, se destacó el buen nivel competitivo que se exhibió en este torneo. El tenis arequipeño demostró una evolución favorable. Felices porque, en realidad, el torneo nacional que hayamos campeonado en 18 años, tanto varones como damas, y el de 14 damas y varones, es un éxito realmente rotundo. Y haber llegado a las finales en 14, prácticamente casi hubiera sido el 100% de arequipeños. Y eso nos da un índice que estamos, digamos, agradecidos por la Academia de Tenis del Club Internacional que viene trabajando contundentemente. Tenemos a la chiquita que es Romina Kuno, por ejemplo, que es la campeona nacional de 14 años, teniendo 13 años. Sí, sí, hay una evolución porque niñas que han mejorado, por ejemplo, hay un prospecto que es Fiona Pepper, una chiquita que ya está jugando a un buen nivel, tan poco tiempo, ¿no? Eso para nosotros también es una alegría el desempeño de los chicos del tenis, ¿no? Y el campeón nacional de 18 años, Ricardo Vázquez, ¿no? Que también es para nosotros un logro, ¿no? Haber alcanzado esa categoría. De igual manera, el Inter albergará más torneos de tenis en estos próximos meses. Estamos cerca de iniciar un torneo de Masters que empieza fines de octubre y primeros días de noviembre, que es un torneo internacional, un G3 a nivel mundial. Y hay gran expectativa en la presencia de estos jugadores. Y estamos preparándonos con el club internacional para arreglar las canchas, para cambiar todo lo que corresponda para recibir a estas personas. ¡Gracias!